Y tu beat, me vas a decir Eh, dice, cuantas en mi un, la canción, hasta el cielo Mientras para ti, eh, mía, estanza en paz Dice Decirte adiós, no es complicado cuando sabemos que tu espíritu está en el mundo Eh, dentro de un conflicto porque sabes que tengo mucho miedo a perderte Eh, sabes que tengo dejarte ir pa' ti, eh, resumiendo unas poesías que tengo para ti Eh, nuestra amiga falleció, no puedo dejarte de pensarte muchas cosas que, eh, sabemos que Es imposible extrañarte, recordar los buenos momentos que pasamos, eh Nos regalaste, un buen humor, carácter de un hobby, eh Amiga tranquila, no tengo espiento, nuestra vida aprenderemos a aceptar tu partida Siempre valoraremos, tuyas cosas que nos miramos cada momento de tu vida Eh, sabes que te encuentras, sufriendo ahí, mal diciendo que lida mía Entonces, le dije algunas, de las siguientes del trato yo es para ti, eh, eh Son la mayor parte del tiempo, en estas vidas, siempre sale la muerte Hasta que recibimos un terrible noticia, ya nos informa que de la muerte no nos separa Eh, usted es mi amiga, y no lo puedo negar, alma que pertenece la vida Eh, ahora te convertiste en un ángel, que siempre estará, guiándonos el camino Eh, no te puedo ver, pero te cimiento, aquí en mí mismo En mis palabras, en mis pensamientos, cada día que vivimos en el mundo Para ver si resulta más complicado Encontrar amigos, verdaderos, aquellos que dispuestos a ver con buenas cosas Que escuchar, eh, en los momentos más difíciles, más perdidos Y por eso recibimos las noticias de ti, eh Aquella noche, aquella mañana que tú No sé qué pasó ese día, pero ¿sabes qué? Eso no se queda así, sabes que la llega la justicia, eh Algún día pagará, muchos de esos errores que pasaron bien No sé qué quisiera, pero muchas cosas, eh Y en ti se guardarán, todo el recuerdo, eh Te lo digo amiga, no te puedo olvidar Sé que tus amigos están ahí, sí Llorando son los géneros de su cuerpo Y de tu familia, de sus muchas cosas más, eh Te lo dije, J.C. Todo el hecho Yo la clip Ey, Tiento ahí Yo la clip Tiento ahí Tiento ahí Tiento ahí Tiento ahí ¡Gracias!